Cuéntanos un poco lo que vas a compartir aquí con Montillán, tu pueblo, sobre ese trabajo que has realizado. Sí, bueno, pues me contento de poder estar aquí en mi tierra, en Montilla, y bueno, por el cantado de que es activo alumno, es que se nos montilla, pues me haya invitado a poder compartir y trasladar un poquito de la realidad. El objetivo hoy con este ratito no es dar una charla muy técnica ni muy teórica, sino traer un cachito de la realidad de lo que viven muchos jóvenes, por desgracia en nuestro país y en Córdoba, aquí en Muchaquita, con esa habilidad de estar en una situación de sin hogarismo y lo que implica para ello y también como sociedad que tenemos que hacer un poquito para empujar para que eso sea algo que se pueda resolver. ¿Cuál es la realidad, Antonio? Bueno, pues nos encontramos con que dentro del colectivo de personas en situaciones sin hogar, en Córdoba, que según el último recuento, pues llegaba a más de 350 personas, más de un 20% ahora mismo son jóvenes. Ha habido un aumento muy preocupante de jóvenes que están en situaciones de sin hogarismo y que principalmente está afectando a jóvenes que vienen de otros países también, que cumplen 18 años y que se ven con muy pocas posibilidades para poder afrontar su vida. En el momento en el que falla, están cogidos de hilos, en el momento en el que falla el trabajo, sobreviene un tema de salud mental o de consumo o algún problema así, pues se ven abocados en situación de calle. ¿Cuál es vuestro trabajo con ellos? Bueno, pues en la Fundación Don Bosco ahora mismo hay una apuesta muy importante por acompañar la medida que podemos jóvenes en situación de sin hogar a través de vivienda, a través de un recurso que primero cubra sus necesidades básicas, que puedan ayudarlas a encontrar un trabajo, a tener una vida digna, acompañarlos también de manera individual y como personas. Y bueno, ahora mismo en Córdoba hay cuatro pisos de autonomía. Se mantienen también en parte por la colaboración de hermandades de Montilla, como Ramón del Cristo del Amor, Ramón del Cristo de la Juventud, que son siempre muy solidarias con la realidad de estos jóvenes. Y un proyecto de acompañamiento también a jóvenes que no pueden acceder a la vivienda que tenemos. Tenemos 18 plazas, las plazas nos cubren todo y tenemos también jóvenes que colaboramos con ProLibertas, con Depuntarios, con Cáritas, con otras entidades, porque nosotros solo no podemos llegar a cubrir todas las necesidades de los chavales que no vienen. El año pasado se atendieron a 600 jóvenes entre 18 y 25 años que estaban en esta situación en Córdoba solamente. ¿Cuál es el trabajo? Porque siento que no es solo, que da para un alojamiento, sino que es más hábitos de futuro. Exactamente, es lo que nos permite hacer una intervención lo más integral posible. Nuestro objetivo es el atenderlo de la manera lo más integral en todas las áreas de su vida, no solamente el trabajo. A los jóvenes se les asigna una persona de referencia, lo primero cuando llega, se hace un diagnóstico de sus necesidades y se hace un diseño de un plan personal de vida en el que se establecen objetivos que a ellos les permitan ir superando esa situación de calle y de semana. Intentamos que hagan itinerarios con un sentido y con actuaciones coordinadas con otras entidades en Córdoba para que al final puedan salir de ese círculo de exclusión que es tan complicado a veces. Es algo temporal, claro, lo que le podéis hacer con ellos, ¿no? Un poco cuál es ese trámite, ¿no? Ellos están con vosotros un tiempo, hasta que encuentran algo sólido, algún trabajo, no sé cómo... Nosotros, nuevamente, los itinerarios que tenemos más intensos oscilan entre el año y los dos años. Pero, sin embargo, la realidad es que cuando salen con, a lo mejor, con 21 o 22 años siguen teniendo salesianos en Córdoba y la Fundación Don Bosco como una casa de referencia para cualquier plan a que le venga porque, bueno, pues la vida es larga y las situaciones que te pueden sobrevenir pues son siempre complicadas y el hecho de que no puedes tener una familia, que es uno de los principales factores de protección respecto al sinocarismo, implica el que pasan los años pero siguen acudiendo y siguen con otro nivel de intensidad de intervención. ¿Se ha notado mucho la crisis que hay ahora, los problemas en cuanto al número de jóvenes que hay en Córdoba sin hogar? Pues ha habido un aumento, también va asociado a factores como el paro juvenil, ¿no? Estamos en uno de los casos más altos del paro juvenil de Europa y eso impacta directamente, ¿no? Y sobre todo con estos jóvenes también que proceden de otros países y que, bueno, pues notan ahora mismo que es muy complicado hacer el mercado laboral que no existen ofertas formativas adecuadas, que los recursos a veces son escasos y, bueno, pues están sufriendo las consecuencias que todos sufrimos desde la compra semanal, desde todo eso multiplicado por mucho, ¿no? Todo lo que estamos viviendo todas en este momento y en este periodo después de la pandemia también, bueno, pues ellos tienen menos factores que nosotros para poder defenderse de todos los problemas diarios que nos podemos encontrar. Los problemas para poder alquilar vivienda es muy complicado que puedan encontrar una vivienda también muchas veces porque, bueno, son jóvenes, sobre ellos pesa también el hecho de ser migrante muchas veces, con lo cual, aparte de ser joven, pesa ese prejuicio y también muchos de ellos son estutelados, han estado bajo el ámparo de la administración entonces, pues, los prejuicios son muchos y se les ven canutas para poder encontrar una vivienda a la misma.